¡Hola Rexauris! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Hola Rexauris! ¡Bienvenidos a otro video más! Hoy les voy a enseñar a hacer popó falsa, como estas. Para que le hagan bromas a sus amigos, a familiares, a los que quieran. Bueno, vamos allá. Bueno Rexauris, los materiales son... Pegamento para hacer la popó más dura. Pintura café para darle un poco de color. Un balde con agua. Un pincel, el que sea. Y cartón, pedazos de cartón. Lo pueden obtener de papel de rollo... Inteligente, ¿no? Y demás cosas. Bueno, a empezar a hacer la popó. Bueno Rexauris, el cartón hay que cortarlo en pedacitos. Como... Como este. ¡Echaros al amor! Euxauris! ¡Echaros al amor! ¡Echaros al amor! ¡Socos! ¡A veracitos! ¡A veracitos al amor! ¡ AHORA! ¡A veracitos! ¡A veracitos! ¡Hotitos al amor! ¡A veracitos! ¡A veracitos! ¡A veracitos! ¡Estoy a veracitos! reposar unos 5 minutos. Ahora agarraremos un puño y lo exprimiremos para quitar el exceso de agua. Mientras también le vamos dando la forma. Bueno Rexauris, mientras se exprimía la popo y también le fue dando forma, así más o menos nos debe de quedar. Y ahora con el pegamento y la pintura, vamos a echarle la pintura al pegamento para que a la vez vaya tomando color y se vaya haciendo más dura. Ahora vamos a revolver. Bueno Rexauris, así nos debe de quedar. Así que así. Bueno, ahora mi parte favorita, pintarla. Bueno Rexauris, así nos debe de quedar. Mi colección de popos. Esta, esta, y esta. Rexauris, si no olviden dejar secar su popo. Y bueno, esto es todo por hoy. Si les gustó el video denle like, suscríbanse y activen la campanita. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.